Convierto al que atrás en las cabañas, sí, girl Y todo lo que se va, se va por verte a ti, girl Me encanta que seas fan y si obviamente amigo Quien no aguante que se aviente al río Y también confío en que hay algo de mi rap en cada spot del distro No me pude sacar eso de fuck the free world Si quieres que seas un b-boy, debes ser mi b-girl Cúlpate a ti si esto te puede fascinar, me siento un fullback Girando en los nores de Warren Zap y tú ningún traje Es como neta homie, es lo que traes con tanto boombox Y el puto look peor que las Spice De cual te fumas, neta no hay money Ni fecharse a andar al pinche busman Icónico hasta la hora de cagar, dame un segundo Si fuera un minuto iría por más alcohol Me siento mani, porque aquí nadie le gana a los coins Calcani, pero estando crudo más bien soy chupaca Te juro dejo fulminados tus backups Aún haciendo música folk, algún día tendré mi propio hotel como el Lucas Micha Te traigo el mismo flavor hip hop con el look más vintage Convierto al que atrás en las cabañas, sí girl Y todo lo que se pase va por verte a ti, girl Me encanta que seas fan y si obviamente amigo Que no aguante que se aviente al río Y también confío en que hay algo de mi rap en cada spot del distro No me pude sacar eso de fuck the free world Si quieres que sea tu b-boy